qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv ese es el segundo vídeo de la cámara dashcam de la marca hit vision habíamos dicho que íbamos a grabar una segunda parte y bueno pues ya tenemos instalado lo que es prácticamente la cámara al vehículo y como podemos ver aquí en la parte de abajo tenemos lo que es tenemos lo que es este conectado el eliminador de vehículo con el cable y bueno ahí vemos que la colocamos más o menos por ahí es más o menos pues ahora sí que provisional no porque pues si queremos colocarlo bien pues hay que llevarlo por otro lugar más este más estético y bueno esto es para que ustedes vean de que de esta forma donde tenemos colocado la cámara aquí están lo tenemos pegado al techo pegadito a lo que es el el retrovisor y tenemos también por aquí pegado uno más para colocar en nuestro celular cuando estamos utilizando el gps y bueno así como ustedes pueden observar esta es la cámara ahí lo tenemos perfecto y bueno pues vamos a mostrarles también de los vídeos grabados y bueno para que ustedes también vean la calidad de vídeo que que graba y bueno esperemos que les guste no vale entonces pues aquí les dejo con el vídeo y nos vemos en un rato más y y y y y y y y ¡Gracias! El límite de velocidad es 40 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 5 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 40 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 30 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 40 kilómetros por hora. El límite de velocidad es 60 kilómetros por hora Gracias Continúa por carretera federal 57 de Corda durante 26 kilómetros Gracias Como que se despidió un... ¿Cómo se llama? Un estacionamiento del... Del clima Y entró otro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cambio de clima? Cambio de clima ¿Qué tal amigos? Nuevamente regresando otra vez Ya con ustedes En este momento voy a enseñarles Cómo descargar algunos videos De la cámara Dashcam F6 Y bueno, nuevamente Voy a entrar a nuestra aplicación Como en el primer video Mostramos Cómo ingresar A nuestra cámara Conectándonos A la red local del Wi-Fi De la cámara Que se llama Hit Vision F6 UIFL Bien, ya estamos conectado Bien, ya estamos conectados Ahora Seguida de esto Pues vamos a entrar A nuestra aplicación Que es la de Hit Dashcam ¿Vale? Entonces vamos a ingresar a ella De esta manera Y nos dice por aquí Que primero abra el GPS De lo contrario No puede conectarse Bueno, vamos a activar Lo que es el GPS Aquí está Y bueno, ahora Abrir Ya está Nuevamente Vamos a ingresar Bien, ahora Como les decía Vamos a Descargar algunos videos Vamos a ingresar En la parte de reproducción Y bueno En esta parte Pues ya Tenemos que ubicar Qué es lo que queremos Descargar Por ejemplo Vamos a escoger Vamos a ver Una grabación Del día de ayer Vamos a ver Vamos a retroceder Un poquito Bien, perfecto Vamos a ver Este Este video Antes de descargarlo Vamos a adelantarlo Un poquito Perfecto Perfecto Mire Aquí como podemos Observar en el video Pues no nos aparece El sensor De De nuestra cámara Si nosotros Nos vamos En la parte Izquierda O donde dice HSR Aquí nos va a mostrar Lo que es El sensor De nuestra cámara Que nos está Indicando Los vehículos O letreros Que nos vamos Encontrando En el trayecto Vamos a dar Reproducir Para que ustedes Vean Cómo Es que funciona El sensor Bien Como pudieron Observar De esa manera Funciona El sensor De nuestra cámara Para ubicar Los vehículos Los letreros Y el semáforo Vale Vamos a adelantarle Un poquito Más Como pudieron Observar Esa es La forma Que funciona El sensor De nuestra cámara Para poder Ubicar Los letreros Los vehículos Y el semáforo Vale Ahora vamos A ver Si podemos Descargar Un video Más Donde Nos indica La La Grabadora O la voz De cómo Es que En el semáforo Ha cambiado O el vehículo De adelante Ha avanzado Etcétera No Vamos a buscar Un video Por aquí Más Vamos a ver Vamos a ver Del día 25 A ver Si tenemos Algo Vamos a ver Ok Vamos a reproducir Vamos a regresar Un poquito Más A ver Porque creo Que ahí Nos pasamos Ok Nuevamente Vamos a regresarnos A otro video Más Hasta atrás Vamos a ver Del día 23 Vamos a ver La luz El vehículo De adelante Empezó Bien Como ya Escucharon Ya vieron Y escucharon De cómo Es que Funciona El Límite de velocidad Es 50 km Por hora Cómo es que Funciona El sensor De nuestra Cámara Detecta Lo que es El vehículo Cuando va avanzando La luz Del semáforo Cuando ha cambiado Y Los límites De velocidad Esta Ahora sí Que aplicación Y Esta cámara Que trae esta función De Adash Ahora sí Que pues Ya se va a integrar En la nueva Reforma De De seguridad En límite De velocidad De la DGT Que van a implementar Ahora sí En la Ciudad de México Y pues Como Pudieron observar O ver Pues Pues esta cámara Pues nos puede servir De mucha ayuda Con esta forma De De detectar Las velocidades Las luces Del semáforo Y pues En otras cosas ¿No? Como el El movimiento Del vehículo Entonces Pues es una buena opción Para que ustedes Lo adquieran Lo instalen En su vehículo Es muy sencillo Muy fácil De usar Y bueno En la configuración Pues ya vieron Que es muy fácil De configurarlo De adaptarlo A su forma Y pues así Pues vamos a Evitar Este Accidentes E infracciones Que pues ahora sí Que va Va a este Va a haber Más Reglas De estricto De Estrictas De De conducir Y pues Ahora sí Que pues No duden En adquirir Su cámara Su cámara Dashcam Para poder Instalarlo En sus vehículos Y disfrutar Ahora sí Que la seguridad Y tener Alguna otra cosa Como videos Para comprobar Algún accidente Pues Indicios Que nos puedan Ayudar A Comprobar Que es lo que Sucede Que es lo que Sucedió Vale Entonces Este Pues Prácticamente De esta manera Funciona Esta aplicación Con Por medio del celular Conectándolo al wifi Interna Y bueno Aquí vamos a descargar Un video Para que ustedes vean Por ejemplo Aquí Yo me meto Aquí a La opción De descarga Y en la opción De descarga Me dice Por ejemplo 10 segundos 30 segundos 1 minuto O Prácticamente La La duración De 3 minutos Yo por ejemplo Me ubico En Por ejemplo En un horario Y le doy En el descargar Ya sea 1 minuto O 3 minutos En este caso Voy a descargar 1 minuto Y le doy aquí Donde dice Descargar Y prácticamente Pues ya se nos está Descargando Y posteriormente Pues podemos Ya Ver este Este video En nuestro celular Compartirlo Eliminarlo O editarlo Para enviarlo A algún Otro lugar Vale Entonces Mis queridos amigos Espero que Que les guste Este Este video No duden en compartirlo Por las redes sociales Suscríbanse Pues Vamos a estar Haciendo una serie Más de videos Para que ustedes Lo disfruten Lo compartan Adquieran su cámara De Dashcam De la marca HitVision Modelo F6 Y bueno Pues ahora si que Los dejo con este video Y gracias Nos vemos en un próximo Video tutorial Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!